Con nosotros está Juana Pérez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros de nuevo. En este caso, pues te voy a presentar con otro cargo al habitual tuyo. Efectivamente. Porque tú no paras, Juana. No me dejan. Efectivamente, no te dejan parar y te presento como miembro de la plataforma Por un Río Vivo, porque vienes a hablar de una actividad que habéis realizado desde esta plataforma, pues hace apenas unas horas te iba a decir, pues sí, ayer hace unas horas. Y cuéntanos, porque ha sido un poquito de reivindicación, un poquito de ver también in situ cuál es la realidad que hay ahora mismo en torno al río. ¿Con qué os habéis encontrado, Juana? Ha sido un paseo que ha sido por las horas en que fue, que fue a las siete y media de la tarde, y ya anochece antes, de hecho a las ocho y media ya nos veíamos allí. Y no ha sido como otras veces, porque desde que se creó la plataforma, que hace ya no sé si 12 o 14 años, hubo un momento que sí hicimos muchos paseos por el río, pero los hacíamos por abajo. Unas veces nos explicaban las aves, otras veces el resto de fauna que puede haber, dependiendo siempre, como dentro de la plataforma, esta ecologista nació en la plataforma SEO, VW, no sé el resto, no me acuerdo nunca de cómo se llaman. Tenemos a Diego Peinazo, que se conoce el río como nadie. De maravilla. Y entonces ayer, además, eso, como te dicen unos nombres, es que no es imposible que te quedes con ellos, porque se lo sabe hasta los nombres científicos, pues él fue el que dirigió el paseo, y un poco era en esa idea o propuesta, porque él hizo un trabajo en el 2019, que se le presentó a Sadeco, y no es que exactamente, pero yo creo que lo están utilizando un poco para ver qué es lo que se hace, porque el trabajo consistía en los distintos tramos del río, pues quita, porque la vegetación que tiene, tú sabes que no te permite ver la otra erilla, no nos vemos, estamos otra vez separados como estábamos años atrás, y la idea es que nos podamos ver, y cambiar el tipo de vegetación que pueda haber en el río, y la que, por aquello de la, que no se puede evitar, en cuanto a la que no es autóctona y a la que se implanta de fuera, si son grandes, pues que se puedan hacer podas y que se pueda mantener el río limpio, la poda a una altura, o por lo menos que haya distintas ventanas en el río, que permitan que conectemos las dos partes, las dos orillas del río. Eso ha sido siempre, desde que apareció la plataforma, la idea ha sido esa, siempre, siempre se ha dicho que los ecologistas no permitían ni que se cortara una hoja, y eso pues no es cierto, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, claro. Y más de una vez, por el grupo se ha oído, oye, es que ya esto está rebosando, un día me voy a salir, el domingo cuando salga a pasear, me llevo las tijeras después, les voy a cortar algo. Eso ellos, luego los ecologistas no están en contra de que se mantenga un río limpio, y sobre todo en busca de, ahora mismo, la reivindicación de que se mantenga esa limpieza de forma constante y continua. Sabéis, por la prensa estamos, porque nos han convocado en Sadeco, hemos tenido tres reuniones y están hablando de la participación que se va a realizar, y sobre todo va a permitir abrir caminos para poder pasear y disfrutar el río. Pero Sadeco, que ya lo está haciendo, creemos que semanalmente pasan y limpian donde pueden llegar, porque hay sitios que no pueden llegar. Pero lo que queremos es que se pueda hacer de forma continuada, para no tener que hacer un gasto enorme, un año en limpieza, pasan dos años, tres años, y volvemos a estar en la misma situación, y otra vez un desembolso importante para volver a limpiar. Entonces, de alguna forma, tanto por parte del ayuntamiento como la Consejería de Medio Ambiente, que es quien interviene en los sotos de la albulacia, que sabemos que este año, a partir de noviembre, van a intervenir también en los sotos, tienen su partida y cuando ya termine la nidificación será cuando intervengan. Eso también mantuvimos una reunión con el delegado en Córdoba, y está, salió también hace poco en prensa. Y entonces, esa es la idea que tenemos, igual que tenemos, y bueno, también pedimos y seguimos pidiendo que se mantenga el mantenimiento de nuestro patrimonio, o nuestros patrimonios de la humanidad, el patrimonio cultural, pues también queremos, hay pocas ciudades que tengan el río que le atraviesen, y entonces tenemos ahí un patrimonio natural también que tenemos que mantener y que cuidarlo los mismos. Exacto, y que poner en valor, porque eso es lo mismo que tenemos nosotros, los propios cordobeses, que no lo ponemos en valor, y sin embargo, llegan turistas que disfrutan, y eso que el trocito del que se puede disfrutar es muy poco, y sin embargo, hay turistas que incluso lo ponen en valor, y sin embargo, nosotros los propios cordobeses, ¿no? No, no sé, es que no cuidamos, no sabemos cuidar lo nuestro, pienso, cuesta muchísimo, y por más que hablas e intentas educar, parece que después nos damos la vuelta y enseguida desaparece esa intención que hemos tenido, ¿no? Y entonces, esa es la intención y es volver un poco a retomar, porque la plataforma, que era que no estaba un poquito… había esas reuniones, se han buscado esas reuniones con Medio Ambiente, con la Confederación, Diego también siempre ha estado y siempre ha informado, pero lo que era que hicimos incluso jornadas sobre el río, sacábamos nuestras conclusiones, se publicaban, eso fue en el inicio, me acuerdo, si fueron tres, cuatro años en los que se estuvieron haciendo esas jornadas, y en las que eso se pedía en la intervención de los que participaban, que dijeran qué río era el que queríamos, qué se podría hacer, o dejas de hacer, a la hora de limpiarlo, a la hora de hacer actividades. Hombre, está claro que la playa parece que ya es más difícil que se consiga, ¿no? Porque nos hemos quedado sin espacio por el verde, ¿no? El verde está bien, pero ese verde que tiene no es autóctono, hay mucho que es invasor y que no sirve de nada, y ese es el que hay que procurar, de la forma que sea, que esté lo menos posible. Y después buscar árboles que permitan, si no puede ser, por lo menos hacer caminos, distintos caminos que permitan ver el río y a nuestros vecinos de la otra orilla. La otra parte, exactamente, la otra orilla. En eso estamos. Eso es lo que quería saber, que todo esto al final, ¿cómo se plasma en acciones? ¿Qué vais a hacer vosotros como plataforma, Juana? Ahora mismo estamos en esta intervención, un poco es llamar la atención para que no se olvide continuar trabajando con Sadeco, me parece que están haciendo, porque en el momento que le hemos comunicado, oye, mira que en tal parte vuelve a haber basura, ha ido Sadeco y ha limpiado, y en que no se olvide que eso lo debemos hacer de forma continuada, no en un momento puntual. Y esos caminos que van a hacer hasta, no sé si era hasta Casillas, y lo van ahí haciendo año a año, y van ahí abriendo muy bien, pero además nos tenemos que preocupar de que siga limpio el río en lo posible. Somos todos muy marranos, y lo digo así, y nos metemos todos, y parece que nos encanta, ¿no? Vais por allí, plaf, bueno, hay, hay, y bueno, creo que tenemos que ir aprendiendo, que somos ya muy mayores y muchos años, los que llevamos pretendiendo e intentando educar en mantener el medioambiente, y en la actualidad más todavía, en la época en la que estamos viviendo, en la que el cambio climático lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, que no sabemos ya qué más cosillas nos van a pasar este año, que ya han pasado unas pocas, esperemos que ninguna más, y tenemos que trabajar para ello, dentro de nuestra pequeña aportación que podemos hacer, como puede ser reivindicativa, que con este acto lo único que se pretendía era ese, no olvidar que tenemos ahí el río, que tenemos que procurar mantenerlo lo más limpio posible, tanto de residuos como en la vegetación, para eso, para que nos permita conectarnos con nuestros vecinos, y tener clarísimo que es un patrimonio natural, importantísimo el que tenemos, y como tú has dicho antes, que tenemos que poner en valor. Por supuesto, tenemos que empezar nosotros. Si habéis visto la exposición que ha hecho Pepe Lario, que tiene en la casa de Cristina Vendala, porque Pepe es que tú lo veas, el primero que sale a la calle a pasear es Pepe con su cámara, y te quedas, dices, pero tantos pájaros tenemos en el río. Pues nos tenemos, nos tenemos. Pues sí, señora, que los tenemos. Los tenemos, efectivamente, Pepe da muestra de ello. Y también, pues parece que también hay peces, no me pregunto los nombres, ya te digo que ayer Diego se los dijo todos, pero a mí no me los preguntes. No te los pregunto, tú no te preocupes. Bueno, yo me acuerdo del barbo y la, otra, que esa era, bueno, ya no me acuerdo. El barbo, nos quedamos con el barbo. Ya está, no me acuerdo de más, pero que lo tenemos, lo tenemos ahí, la vegetación igual, volvemos a tener Enea, vuelve a ver juncos, vuelve, y entonces, oye, vamos a cuidarlo. Sin duda alguna, eso es lo que tendríamos que hacer todos. Juana, ¿se puede sumar cualquier persona que quiera a la plataforma? Cualquiera, cualquier persona que quiera puede sumarse y participar, no solamente porque se vaya a hacer un paseo, sino con su idea y con lo que piensa que puede beneficiar. Que pueda aportar algo positivo también al grupo. Efectivamente, mantener nuestro riesgo. En resumen, ¿con qué os quedáis de ese paseo? ¿Qué disteis ayer? Hoy que fue muy bonito, muy agradable y se aprende. Aunque después, de pronto no te acuerdes de esos nombres, pero se aprende. Ah, eso se queda, es como cuando estudiábamos, que eso se queda ahí. Es verdad, siempre es muy agradable. La verdad es que con Diego es muy agradable siempre hacer estos paseos. Y aprender. No fue un paseo, casi que lo fue, porque hay un programa en Canal Sur que también se dedica al patrimonio natural y estuvimos pepelarios. Carmen, que es una chica que trabaja con el medioambiente, un señor que yo lo conocí ese día, que es de la fauna, de los peces, y yo, bueno, ahí sí, me llamaron como presidenta del consejo de distrito a participar. Pues ahí paso igual, pues con pepelarios también es un gustazo, y con Carmen, que también de pájaro sabían muchísimo. Mucho. Y fue también un gustazo ese paseo. Al otro señor es que yo me tuve aquí y no me pude quedar. No me pude quedar al terminal del programa, porque era la primera vez que lo veía y él era eso, pues hablamos de pájaro, porque es lo que más se ve, la vegetación, pero no nos acordamos de eso, de los peces y esa fauna que puede haber. Y era esta parte, y ya te digo que no me pude quedar, pero fue también un paseo de lo más agradable, entre otras cosas porque se aprende. Por supuesto, se aprende, efectivamente, que es lo importante. Pues Juana, un millón de gracias por estar con nosotros esta tarde y nosotros nos sumamos a la plataforma, así que queremos saber todo lo que vayáis haciendo. Hay el Club de Piragüismo con José Luis Arranza a la cabeza. Está dentro de la plataforma. También lo sabemos, lo sabemos. Y nosotros con José Luis aprendemos mucho también, que por lo menos un par de veces al año vamos con él de Paseo por el Río y aprendemos mucho también con nuestro compañero. Pues Juana, gracias. Gracias a vosotros siempre. Y lo dicho, que nosotros nos sumamos a la plataforma y a todo lo que hagáis. Muy bien. Gracias, de verdad, por estar con nosotros.